Entre presencia y sentido, las formas de la poética, es la exposición que presenta el Museo Nacional de San Carlos y la cual tiene como premisa el libro, Producción de Presencia, de Hans Ulrich Gumbrecht. La muestra, con alrededor de 90 piezas, entre escultura, pintura, fotografía y piezas sonoras, conmemora los 55 años del establecimiento de la Academia de Artes. Desde el giro hermenéutico-interpretativo, todas las reflexiones en torno a las prácticas y producciones artísticas estaban ya muy determinadas por el significado. Entonces, cuando él habla de la producción de presencia, apela a que la percepción del objeto artístico o la experiencia estética, tiene que sí o sí volver a comenzar con la presencia de los objetos. Con piezas de Leopoldo Méndez, Manuel Felguérez, Manuel Álvarez Bravo, Quilloto Ota, Arturo García Bustos y Jorge González Camarena, entre otros, la exposición pone de lado la idea de significados para orientar al espectador en el sentido poético. Lo que nos interesaba era justo ver la manera en la que la poética en sí mismo primero tiene una implicación con el espacio que percibe. Después, el segundo ámbito tiene que ver con la manera en la que estas formas poéticas producen un ejercicio de tangibilidad o un mecanismo de hacer tangible algo. Y en ese segundo espacio, lo que se integró fue formas que tuvieran que ver con la manera en la que hay una distinción ya de seres de la naturaleza. La exposición no parte específicamente de una narrativa historiográfica que apele a estilos, corrientes estéticas o generaciones de artistas. Se enfoca más bien en la idea de que los seres humanos y la cultura están determinados por su relación con el espacio que habitan. En ese sentido, la muestra es un recorrido que se enfoca en la experiencia y las sensaciones. Algo que planteaba Gumbrecht en su momento es suspender el automático historiográfico, el automático de legitimar una práctica poética en tanto se circunscribe o no a una corriente o tradición artística. Y decir, vamos a volver a la presencia y que la presencia nos genere esa relación con el sentido. Decidimos incluir en el recorrido dos piezas que son composiciones de miembros de la sección de música con esa intención, con la intención de que el concepto de presencia de Hans Ulrich Gumbrecht rebasara ese hábito que presupone que los objetos materiales táctiles, digamos, son los únicos que recurren a una forma de presencia. Entre presencia y sentido, las formas de la poética permanecerá abierta en el Museo Nacional de San Carlos hasta finales de abril de 2024. En la cámara, Daniel Rodríguez y Francisco Hidalgo. Noticias 22, Víctor Gaspar.